Top 5 Top 5 ¿Qué tal amigos de Ultra Cinema? ¿Cómo están? Esperando que estén pasando un mes del amor y de la amistad increíble, los invitamos a disfrutar de este conteo en el que veremos las mejores comedias románticas del siglo XXI, aquellas que nos hicieron enamorarnos y reír en repetidas ocasiones. En la posición número 5 encontramos Amigos con Derechos, película con la actuación de Natalie Portman y Ashton Kutcher. Cuando Emma Kurtzman, de 14 años, rechaza la propuesta del adolescente Adam Franklin en un campamento, ninguno de los dos sabía nada sobre relaciones y lo que implicaba, hasta que se terminan encontrando años después, donde finalmente terminan haciendo el amor sin ningún compromiso. Sin embargo, Emma tiene alergia a las relaciones, al igual que Adam, debido a que su padre está manteniendo una relación amorosa con la exnovia de su hijo. Así que Adam y Emma deciden ser Amigos con Derechos, teniendo relaciones sin compromiso y sin ataduras cuando se presente la ocasión. Pero, ¿podrán sobrevivir a una amistad con Derechos sin involucrar sentimentalismos? Continuando con nuestro listado en el cuarto lugar, descubrimos a la cinta 27 bodas del guionista del Diablo Viste a la Moda, quien nos cuenta la historia de Jane, Catherine Hale, una mujer idealista, romántica y completamente desinteresada, quien es dama de honor constantemente, cuyo final feliz no se ve por ningún lado. Hasta que su pequeña hermana Tess conquiste el amor de su jefe, de quien ella está secretamente enamorada. Jane comienza a reexaminar su estilo de vida de siempre segundona, dándose cuenta que por el hecho de preocuparse por los demás, ella dejó de preocuparse por sí misma, demostrándolo con 27 vestidos de dama de honor. En una tarde en la que Jane tiene que ir a dos banquetes diferentes, un reportero llamado Kevin se da cuenta de que tiene una noticia acerca de esta adicta a las bodas, lo cual será su boleto de salida de la sección nupcial del periódico. En la tercera posición de este conteo, arribamos con el filme de Cómo perder a un hombre en 10 días, cinta protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey. Andy Anderson escribe una columna en la revista Composer, con un reportaje muy poco usual, acerca del cómo las mujeres alejan a un hombre de su lado sin querer en tan solo 10 días. Su misión es encontrar a un chico, enamorarlo y después provocar todos los errores típicos que pueden suceder para que el chico se deshaga de ella. La pena es que su objetivo es Benjamin Barry, quien precisamente acaba de apostar con el director de la agencia de publicidad donde trabaja, que puede hacer que cualquier mujer se enamore de él en tan solo 10 días. La cuestión es, ¿puedes inventarse una relación en el engaño mutuo? Puedes hacer tu opuesta. En las primeras posiciones, en el lugar número 2, encontramos a la gran película de Adam Sandler, como si fuera la primera vez, que cuenta la historia de Henry Roth, quien lleva una envidiable vida en el paraíso hawaiano, pasando una noche con hermosas turistas quienes buscan una aventura isleña. Una dulce vida sin compromisos, hasta que conoce a Lucy, con quien hace química de inmediato, pero al siguiente día hace como si nunca lo hubiera visto antes, pues padece de pérdida de memoria a corto plazo y cada noche olvida lo que sucedió durante el día. Más un hombre enamorado haría lo que fuera por ganarse a la mujer de sus sueños, por lo que Henry desafía el reto de enamorarla nuevamente cada día usando las ideas más creativas que hayas visto jamás. Y como la película ganadora de nuestro conteo, descubrimos a la cruda verdad, una comedia inteligente y brillante que habla acerca de la batalla de los sexos, en cuanto a cómo concebimos, fantaseamos y abordamos el asunto de la seducción mutua. Abby Richard es la ambiciosa productora de un talk show matutino, en el que ella encuentra solución inmediata a cualquier problema o conflicto relacionado con el sexo opuesto. Cuando su show sufre una decaída, Abby se ve obligada a formar equipo con un corresponsal recién contratado, Mike Chadwick, quien tiene la capacidad de hacerle estallar con cualquier comentario. Su sección conocida como la cruda verdad, ha sido diseñada para revelar los secretos y mecanismos más secretos del género masculino. Pero este escandaloso, alegre y engreído conductor, no hará más que relucir el lado más hostil de su productora. Pues bien amigos de Ultracinema, hemos llegado al final de este conteo. Esperando ya haya sido de su agrado, los invitamos a que vivan lo mejor del mundo del cine en Ultracinema. ¡Hasta la próxima! Lo más nuevo y lo más relevante del maravilloso mundo del cine, lo encuentras aquí. Ultracinema, todos los jueves, 4.30 de la tarde. Esto es Ultratelevisión.